Música Y bueno, ayer viernes estuvimos haciendo unas actividades de orientación tanto en ciudad como nocturnas en el campo con una animación al final y hoy estamos en Sanlúcar de Aguadiana estamos disfrutando del río, estamos haciendo actividades de kayak algunas actividades de grupo, de dinámicas de grupo con bicicletas, con construcción de materiales y una de las actividades que está gustando más además es la grabación de un corto que precisamente estamos teniendo de fondo uno de los ensayos de la grabación por la tarde nos volveremos a la sede donde dormimos y tendremos actividades de kayak, de paintball y de baile ese es realmente uno de los objetivos no solamente que los participantes realicen actividades deportivas lo más atractivas posible que después cuando se vea el montaje del vídeo se verá que así es sino que además conozcan la realidad de nuestro municipio y cuáles son y en realidad la belleza de las localizaciones tanto en la naturaleza como de la parte urbana Beturia TV se encuentra disfrutando como el que más en este campo deportivo y disfrutando del paintball ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.